¿En qué consistió este programa previo a tu entrada con el conjunto? Al principio fue un poquito lento, tú sabes, pero hablé con Manny temprano también, que le dije que más o menos para diciembre me iba a asegurar de que iba a estar 100% para estar con el equipo y me mantuve trabajando siempre, como tú lo dijiste. Eso es lo que yo sé hacer, trabajar fuerte y dar lo mejor de mí cada vez que tengo la oportunidad de estar en el terreno. ¿Cuál es la condición del conjunto de los MEX de Nueva York para tu actividad aquí en la República Dominicana? Hemos visto que ha salido en cierta cantidad de inning, ya sales del partido. ¿Es para cuidar un poquito después de venir de esa lesión? Sí, tú sabes que mi lesión fue en mayo, tenía bastante tiempo sin jugar y es mejor, tú sabes, empecé con 5, el segundo día 5, hoy voy 7 y después tengo luz verde para jugar, depende cómo me sienta. Lagares, ¿a ti no se te puede decir que juegue de otra manera que no sea como tú lo sabes hacer? En varias ocasiones te he dicho, cuídate un chismay, tú dices, no, es que ese es mi juego. ¿Todavía sigues esa mentalidad que ese guante de oro que te ganaste, es así que tú juegas el juego? Para decirte la verdad, eso es lo que a mí siempre me ha mantenido en pelota y en verdad yo creo que vengo ahora a jugar más duro, porque eso es lo que yo sé hacer. Lagares, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en ESPN Deportes Nueva York, un saludo a toda esa fanaticada que está en sintonía. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.